De acuerdo, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues con los números ya podemos intuir que dentro de la zona de los decimales podemos hacer todas las operaciones de multiplicación, división y todo lo demás. También podríamos utilizar estos operandos dentro de mi decimal, o sea que ya se nos empieza a abrir un buen abanico de posibilidades. ¿Qué más cosas podemos hacer con los decimales o con los números? Pues si escribimos, vamos a hacerlo primero con el entero, si yo escribo mi entero punto, se me va a desplegar un abanico de opciones o de acciones que es capaz de realizar mi entero. Hay algunas que no conocemos y que no se usan mucho, pero hay otras que sí pueden ser interesantes. Algunas son, si os fijáis por lo que pone, para comparar, para dividir, para restar. Vienen a ser las mismas que teníamos en estos casos de aquí arriba, pero puestas o escritas de otra manera. Aparte de esas, nos pueden aparecer otras, como puede ser el REM, que es para conseguir el resto de una división. En vez de darnos el consciente, nos da el resto. Y otras cuantas que, bueno, que si en algún momento necesitéis utilizar, aquí están. Unas que son bastante interesantes son estas que nos aparecen aquí de tu, ¿vale? Tu byte, tu char, tu double, tu float. Vamos a ver este de aquí, que es el de tu double, y vamos a hacer simplemente un println de mi entero. Fijaros aquí, la división debería ser un 4, y ahora le estoy transformando en double. Bien, vamos a ejecutar. ¿Vale? Entonces, este sería mi 4, que corresponde a este, y ahora lo que tengo es un 4.0. ¿Vale? Me ha transformado el 4, me lo ha transformado a un double. De ser un integer, yo sí que lo puedo transformar en un double. Es una acción que puedo realizar. Pero es verdad que, como ya había perdido la información del 4.5, no lo voy a tener. Bien, pues igual que tenemos esta opción de tu double, podríamos tener por aquí alguna opción que sea println, y vamos a decirle que nos escriba mi decimal, mi decimal, punto, tu int. Y vamos a ejecutar. Tendríamos un 4.5, y ahora lo que tenemos es un 4. ¿Vale? Al hacer este tu int, nos está transformando el número que era un flop en un integer, para poder operar como si fuera un integer. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos una letra a la que podemos realizar también algunas acciones. Es posible, y las voy a escribir aquí una para probar, a una letra, a mi letra, va a ser igual a, vamos a hacerle un más igual, 1. Por poder se puede, pero son cosas que ya empiezan a ser útiles solamente en algunos contextos muy concretos, que en principio en este curso introductorio no nos vamos a meter. Como sería aquí, ¿qué es lo que esperas de sumar a mi letra, que es una p, un 1? Pues si lo ejecutamos, vamos a ver que obtenemos una q. ¿Por qué? Porque hemos cogido directamente el siguiente carácter del alfabeto. Realmente es del alfabeto, no es del alfabeto español, es del código ASTI, pero simplemente como que estamos avanzando una posición en ese alfabeto que estemos utilizando. Si lo cambiamos por una A y volvemos a ejecutar, seguramente sea más claro. Veremos que sumando un punto A nos encontramos con la B. Bien, podríamos hacer todas estas operaciones, pero tampoco tendrían mucho sentido. Al final, las letras aquí nos puede interesar algo menos. ¿Qué es lo que sí que puede ser interesante? Pues algunas de las transformaciones de tu int y demás de las letras. Vamos a probar un println de mi letra, mi letra, punto, y le voy a decir que me lo transformé a un twint. Fijaros que nos encontramos con que está tachado. Esto significa que es un método que ha existido en su momento, pero ahora que ya no lo recomiendan hacer. ¿Vale? Todos estos que os aparecen no se deben utilizar. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Digit Twint. ¿De acuerdo? Voy a intentar utilizarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Es la primera vez que tenemos un error. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? El carácter B no es un dígito decimal. Por tanto, no se puede hacer. Está lanzando esta excepción. Bueno, estos errores en rojo se llaman excepciones. Indican que la aplicación no puede continuar. Hasta aquí se ha quedado. ¿Vale? No ha podido continuar. Si os fijáis, ya no ha escrito el hola, por ejemplo. Aquí ha muerto. ¿Vale? No ha podido continuar. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues, o bien, lo más sencillito sería, bueno, vamos a asignarle a mi letra un carácter que sea el 1, por ejemplo, o el 2. Y vamos a ejecutar. ¿Vale? En este caso, ahí ese 2 es un carácter, no es un número como tal. Pero como estamos llamando a una función que le permite transformar ese 2 en un dígito, en un entero, pues se está realizando de forma correcta. ¿Vale? Entonces, siempre que necesitamos hacer alguna cosa que tenga que ver con alguno de los tipos, lo primero que deberíamos hacer siempre es mi letra punto. Y buscar entre todas las opciones que tenemos, a ver si hay algo que se pueda asemejar a lo que nosotros queremos. ¿Vale? Por ahora no me voy a meter más en todas estas funciones que nos aparecen. Pero, según vayamos avanzando en el curso, muchas de ellas saldrán a la luz. Vamos a ver alguna operación también de los strings. En este caso, no me voy a meter demasiado con los strings todavía. Lo haremos más adelante. Pero vamos a ver una función cita que sí que es muy interesante. Vamos a hacer que mi texto sea igual a, vamos a poner, hola, más, y tal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Unir estos dos textos. Si yo esto ahora mismo lo ejecutara, ¿qué es lo que me iba a pasar? Bueno, que no me iba a escribir nada. Vamos a hacer que lo escriba. Pero, nos iba a poner un hola, un espacio, otro espacio más, y un qué tal. Vamos a ver la diferencia. Y aquí se puede ver, ¿vale? Tenemos el hola con dos espacios, qué tal. Si quisiéramos poner solo uno, pues podríamos quitar estos dos, o dejar simplemente uno, o ir concatenando de esta manera. Así. Entonces, en el contexto de un string, un más, no significa que vayas a coger el siguiente string, o cualquier cosa así extraña, sino que los junta. ¿De acuerdo? Vamos a lanzarlo. Y vemos cómo quedaría el hola, ¿qué tal? Esta opción empieza a ser muy útil, ¿vale? Es algo que está bastante interesante, y que también nos permite hacer algunas cosas bastante curiosas. Como Soy el número Y vamos a poner Más Mi entero ¿De acuerdo? Si os fijáis, soy el número más mi entero. En este caso, estamos sumando un número, un número entero normal. Fijaros lo que sale. Soy el número cuatro. En el momento en el que tenemos un string y le sumamos un número, va a hacer la transformación de ese número a string. Lo va a transformar en una cadena de caracteres normal y lo va a añadir. Y Yo creo que por este Por el momento ya tendríamos vistas las funciones más básicas que necesitamos para para poder ir empezando a hacer programitas muy sencillos. En el momento en el que tenemos un string y le sumamos un número.